en todas partes en el que va y 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 en la bomba y en el que va y en el que va entonces tiene el virus la bomba es medio que hay ahí ayer a la siguiente hablo con Omer y le digo Omer que vamos a hacer con Will me digo yo tuve que pedir un virus prestado a Temisto que tu sabes cuando tu pides una bicicleta después te pides en la casa si claro como es eso porque la bicicleta la música es el virus ¿eh?